El día de hoy, Jenny Hermoso, jugadora de las Amazonas de Tigres de aquí de México, recibe el premio Sócrates en la gala del Balón de Oro. Gala que, evidentemente, reconoce a los mejores equipos, a los mejores entrenadores, a los mejores jugadores. Y dentro de esta premiación se otorga este premio Sócrates a las personas, a los futbolistas, más que nada, quien tengan un compromiso con la sociedad y tengan una promoción de un mundo, de una sociedad más equitativa e inclusiva. Aquí tenemos que retomar, irnos un poco atrás en el tiempo, porque en el 2023, recuerden que España consigue su primer Mundial Femenil. España de la mano de Jenny Hermoso, de Irene Guerrero, jugadoras que militan el día de hoy en la Liga Mexicana, consiguieron ese primer título del mundo con España Femenil. Y en la celebración fue cuando ocurrieron los hechos que hicieron que varias jugadoras, incluyendo Jenny, tuvieron que dejar la selección. Les ando hablando del famoso beso de Rubiales con Jenny Hermoso. Beso, vamos a ponerlo entre comillas, porque evidentemente, pues bueno, como están viendo en la foto y como ya todos sabemos, Jenny Hermoso, pues evidentemente se quedó en shock. No sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando y al final se concluyó que Rubiales, por esta euforia, por esta emoción, se le pasó un poquito la mano y pues al final le dio un pico, por así decirlo. Ya todos sabemos la historia, también conocemos pues las declaraciones de Rubiales. ¿Quién es este hombre? Pues es, bueno, expresidente más bien, porque ahorita ya no está en el cargo de la Federación Española. Entonces, a base de eso, evidentemente Jenny Hermoso alzó la voz y desde ese 2023 se hizo un movimiento muy grande en el fútbol femenil, específicamente más en España, evidentemente, no les digo. Varias jugadoras tuvieron que dejar la selección, algunas de hecho la dejaron por completo, hay otras que ya regresaron a la selección de ese movimiento, pero muchas jugadoras de la selección española de ese mundial decidieron dejar de ir a la selección por apoyo a Jenny. Evidentemente Jenny Hermoso ya no quería saber absolutamente nada, no tanto de la selección, sino de Rubiales, ¿no? Esa es la historia para darles un poco más el contexto. Y pues bueno, el día de hoy en la gala que les comento del Balón de Oro, le entregaron este premio a Jenny Hermoso, jugadora, pues de las Amazonas de aquí en México, ¿no? Se me hace un premio, pues de, ¿cómo decirlo? Que, a ver, yo sé que no es un premio futbolístico por estadísticas o algo así, pero sí considero que es bueno incluir este tipo de premios por la verdad, la verdad, la verdad, lo mal que está pues la sociedad, lo mal que está la gente, ir al estadio y que se pelee la gente, ir al estadio y el racismo, ir al estadio. Y que haya cosas que no van en el fútbol, la verdad, no sé qué está pasando como sociedad, pero pues estos premios puede que a lo mejor inviten un poco a estos jugadores del ámbito profesional a crear un mensaje. Porque evidentemente, ¿no? Ellos son figuras públicas, ellos tienen una gran responsabilidad en el ámbito de que, pues bueno, si dicen algo, pues evidentemente se va a hacer público. Si hacen algo también, pues lo va a saber todo el mundo, ¿no? Entonces sí creo que es una parte importante esta cuestión de los jugadores de, pues evidentemente crear un cambio en la sociedad, crear un cambio también en los niños. Porque evidentemente, ¿no? Este movimiento que ha hecho Jenny Hermoso, pues también ha sido, ella lo ha expuesto públicamente, que también es para las próximas generaciones de las niñas que tengan una referente, ¿no? Porque evidentemente este pudo o este fue más bien una situación igual en contra de la mujer, por así decirlo, en contra de su voluntad. Y evidentemente Jenny ha expuesto este caso, ha hablado públicamente de que ella quiere ser o está siendo una referente más bien para las niñas de España y, pues bueno, las niñas de todo el mundo, ¿no? También aquí en México ha también hecho algunas declaraciones de ese estilo para, pues, promover un poco esta equidad, esta inclusividad también en el mundo del fútbol, también en la sociedad. Porque les digo, creo que es un tema importante y al final, pues mira, te reconocen, pues ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo extra, lo mejor que es fuera de la cancha, pero que también aporta muchísimo, ¿no? Entonces considero que es bueno entregar este tipo de premios y el día de hoy, les digo, 2024 en esta gala de Balón de Oro, fue otorgado este premio Sócrates a Jenny Hermoso. Entonces, esta fue la noticia del fútbol femenil que estuvo incluida ahí, pues, Jenny Hermoso, la jugadora de las Amazonas, exjugadora de la selección española. Soy Magrías, mi gente, y también acuérdense que ya les dejé short, ya les dejé video aquí en el canal justo del Balón de Oro para que lo vayan a ver. También al rato de la noche vamos a tener una en vivo, entonces no se lo pierdan, les digo. Soy Magrías y nosotros nos vemos en la próxima, mi gente. Chao, chao.